Colombia Colombia se va a enfrentar en este Mundial Brasil 2014 ante selecciones como Grecia, Costa de Marfil y Japón El primer partido va a ser clave para el equipo tricolor si quiere tener esas aspiraciones de entrar a octavos o cuartos de final de esta Copa del Mundo Grecia es un rival difícil, complicado, de mucha experiencia recordemos que ya fue campeón de una Eurocopa hace algunos años y es un equipo que maneja muy bien el tema defensivo esperemos que con las habilidades de nuestros jugadores colombianos puedan dar ese primer paso importantísimo en el Mundial ese primer partido, conseguir esos tres puntos para encaminar ese camino rumbo a instancias mayores en este certamen internacional El segundo encuentro es con Costa de Marfil un rival africano, un rival difícil esos que luchan, que pelean de mucha fuerza y con una gran figura que es el delantero Drogba que se va a enfrentar a Falcao va a ser un duelo muy interesante ese entre Drogba y Falcao en el segundo partido de Colombia en este Mundial de Brasil 2014 y el tercero es una selección de Japón una selección asiática muy rápida que ha mejorado mucho en estos últimos años creo que va a ser el rival más complicado si hablamos de la manera colectiva con que juega el equipo japonés será la tierra de todos Colombia 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 con el fútbol que mostró en gran parte de la eliminatoria puede llegar a conseguir muy buenos resultados ante estos rivales y lograr lo que todos esperamos que supere la fase de grupos y de ahí en adelante pues ya en lo que se llama el mata-mata pues pueda seguir avanzando y llegar lo más lejos posible y superar lo que hizo en Italia 90 y habrá que esperar que quede para este Mundial que iniciará el día 12 de junio de 2014 y terminará el día 13 de julio de 2014 con la final y la disputa del título de la Copa del Mundo con un millón de gracias podremos pagar